A pesar de que Colombia sigue atravesando la primera temporada de lluvias que históricamente se extendieron hasta finales de mayo, en los últimos días han registrado altas temperaturas en varias zonas del país. Esto no tiene nada que ver con el fenómeno del niño. A continuación se explica su verdadera causa. En este momento en la zona Caribe se están presentando fuertes vientos, el cual no está generando o no deja que se concentre buena nubesidad y por eso es el aumento de las temperaturas que estamos viviendo hoy en nuestro país. Este fenómeno climático, según considerado por los científicos, es un fenómeno anormal. Recordemos que en este momento estamos en las temporadas de lluvias. Cabe mencionar algunos de los muchos impactos negativos que estas altas temperaturas traen consigo, ya que las mismas han llegado incluso a los 40 grados Celsius en varias zonas del país. Los impactos en temas ambientales es considerable bastante. Podemos tener también problemas en lo que tiene que ver con la capa de ozono, en el tema de los gases de efecto invernadero, donde hay una concentración, donde no hay digamos una concentración de esto, si puede presentar altas temperaturas en el tema de incendios forestales, se pueden presentar también vendavales, mermar digamos las fuentes, el aumento de la caudacidad en las fuentes hídricas, se puede presentar desabastecimiento en las fuentes hídricas. La recomendación es el buen uso racionable del agua potable y la restricción en algunas tareas cotidianas. Se recalca nuevamente, este fenómeno atmosférico no está relacionado con el fenómeno del niño, pero hay que tener en cuenta que, según el director del DAGRAN, Jaime Enrique Gómez Zapata, en junio inicia la temporada seca o de menos lluvia, por ende las altas temperaturas continuarán.